Un fotógrafo, 30 años, desapareció de forma misteriosa, se llamaba Oscar Chávez Báez. La madrugada del sábado, llegó a su domicilio de acuerdo con algunos testigos, llevaba algunas lesiones, tocaron a su puerta, bajó y en ese momento no se supo más de Oscar Chávez Báez. Sus amigos denunciaron la desaparición ese mismo día ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Se emitió una ficha de búsqueda y una semana después el cuerpo de este fotógrafo, Oscar Chávez, fue localizado en circunstancias pues también bastante extrañas de las cuales habrá que investigar a fondo. Javier Navarro, ¿qué más nos informas acerca de la muerte de Oscar Chávez Báez? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias, Oscar. Muy buenas tardes. Te saludo con gusto a ti y a toda la audiencia. Te informo que es tristeza, coraje e indignación el sentir de familiares y amigos de este fotógrafo, Oscar Chávez Báez, como menciona, de 30 años de edad, quien fue visto por última vez en la puerta de su casa a la madrugada del 8 de octubre. En el centro de esta ciudad encontraron su cuerpo este viernes en el Servicio Médico Forense del municipio de Planepantla, Estado de México, donde llevaba varios días con identidad desconocida. Los amigos de Oscar informaron que después de denunciar su desaparición, las autoridades de la Fiscalía General de Justicia de esta ciudad emitieron esta ficha de búsqueda, pero no hicieron nada más. Incluso ellos consiguieron un video de una cámara de seguridad privada y en el que se veía al fotógrafo corriendo sobre la calle República de El Salvador, lo que tuvieron que hacer porque les informaron que las cámaras del C5 en este lugar no sirven y las autoridades no buscaron más. El informe de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México dio a conocer que el cuerpo de Oscar presenta varios golpes y fue encontrado por un policía en este municipio, pero no han dado más información a su madre, Beatriz Báez, lo que ha causado la indignación de los familiares de amigos, quienes acudieron todos los días a la Fiscalía y a la Comisión de Desaparecidos sin tener respuesta alguna. Señalaron que por no haber sido el caso mediático, la Fiscalía General de Justicia no hizo el trabajo que debería realizar y señalaron que lo único que les quedaba era esperar que se cumpliera el trámite con la Fiscalía Estatal para que les pudieran entregar el cuerpo de Oscar a su madre para que pudiera llevarlo a sepultar al Estado de Oaxaca. Oscar, es el reporte que te tengo. Muy completo, estimado Javier, y estaremos al pendiente acerca de las investigaciones para saber qué pasó realmente con esta persona, cómo fueron sus últimos momentos de vida y quién es el responsable de haberlo privado de la misma. Javier, muchísimas gracias y muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes.